El siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canal E. Política, viviendas y cloacas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó un convenio con el Gobierno de la provincia para ejecutar la obra de 1.200 viviendas en la provincia. Además, esta mañana, otro funcionario nacional firmó convenios y anunció la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales para la capital en una inversión multimillonaria. Tazano cierra campaña. El candidato de ECO Más Cambiemos para gobernar el municipio en el próximo periodo hace su última demostración de militancia en el Club Regatas. Tuvo una semana de masivo respaldo provincial y nacional y hasta el presidente Mauricio Macri explicitó su apoyo. Información general. Sube gratuita. Desde mañana, la Municipalidad de Corrientes realizará nuevas entregas gratuitas de la tarjeta Sube. Los plásticos estarán destinados a los usuarios que todavía utilizan Tarjebus o bien las tarjetas de la línea 101, 110 o monedas. A partir de las 10 de junio, la Sube será la única forma en que se podrán pagar los pasajes de colectivo en toda la ciudad. Policiales. Cayó por robar bananas. Los involucrados en el robo de un cuantioso cargamento de banana, un camión entero, son un argentino y un chileno. Este último habría sido intermediario en el negocio con un empresario local. La mercadería, de origen ecuatoriana, está valuada en casi medio millón de pesos. Sospechan que iba a fingir un asalto de piratas del asfalto. Ola de robo de motos. En unas pocas horas, delincuentes robaron cuatro motocicletas, dos de ellas de un valor económico superior a los 40.000 pesos cada una. Uno de ellos quedó filmado. Desde la redacción de Época para Canal E, Rubén Orlando Jiménez.